Hola, soy Gris Donofre. Y yo soy JJ Lo Mío. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. El festival FFF acaba de anunciar su cartel. Es del próximo 14 de abril en la Universidad Técnica de Ambate. El escenario cosmopolita tiene Sudacaya, Señor Loop, Band Barabanda, Los Hot Pants, Igor Icaza Old Band, Hombre Pez, Mini Pony Cementerio de Elefantes. El escenario El Regenerador tiene consecuencias, Sexabrete, Pánico, Bolívar Ávila y muchas más. Chequeen el nuevo video de Steven Dagenais para Invocándote, el single de su nuevo proyecto. El video fue dirigido por el cineasta ecuatoriano Miguel Cármenes en Londres. Loja, atentos a la nueva edición de Ruidos al Sur. La madre tirana, estilo anónimo y cedro. En Ciranos, Bar Galería, este 24 de marzo. Canadá, una muestra de cine canadiense en el 8 y medio del 21 al 31 de marzo. Mom Me, de Javier Dolán, es una de las pelis de la muestra. Entonces, caigan. Un día antes de su show en el Estéreo Picnic, Denga, 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 regrese a Ecuador. Este 23 de marzo, en Chilling House, Quito. El Warm Up está a cargo de DJ Mick y la Cibia Bohemia. Vayan a tripear la tropis y Codelia de la Triple D. Ese mismo 23 de marzo, Perú en Guayaquil, será la Ruta del Mito. Un show de Cementerio de Elefantes, Telemacos, Sexabrete y Lorenz 11. En Ciudadera, La Alborada. Pilas. Ya pueden streamear la película ecuatoriana Un secreto en la caja del director Javier Izquierdo en la plataforma retinalatina.com Revisen nuestra nota sobre cuatro discos nuevos que tienes que escuchar cuanto antes. Hitter Cuesta fue uno de los grandes. En Radio Cocoa realizamos un homenaje que revisa su trayectoria y su legado. Eso fue todo por esta semana. No olviden de suscribirse, denle like, compartan y... Chao.